Increíble receta de alitas de pollo, es tan deliciosa que la cocino casi todos los días. Empezaré agregando en un bol un kilogramo de alitas de pollo, luego le agregaré una cucharadita de bicarbonato de sodio. Enseguida le añadiré agua suficiente hasta cubrir todas las alitas. Ahora removeré bien para incorporar el bicarbonato de sodio. Por cierto, cuéntame aquí debajo, desde donde nos estás viendo para así agradecerte por seguir nuestras recetas. Dejaré reposar por 3 minutos para que el bicarbonato haga su efecto. A continuación en una sartén agregaré 2 cucharadas de aceite. Después agregaré todas las alitas que tenía reposando y las sofreiré bien hasta que estén doradas de ambos lados. Chicos, esta receta es fácil y queda bien deliciosa. Se la recomiendo hacerla en casa y luego vuelve para contarme si te ha gustado. Ahora la voy a condimentar con una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de paprika, media cucharadita de orégano y mezclare para incorporar los ingredientes. Si has llegado viendo la receta de hoy hasta aquí, eso significa que te está gustando esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, deliciosas alitas, para poder enviarte un saludo muy especial. Ahora en un recipiente agregaré 4 cucharadas de ketchup, también 2 cucharadas de mostaza, 3 cucharadas de miel de abeja, no dejes de agregarla porque esta le dará un sabor increíble a nuestras alitas. Por último el zumo de un limón y voy a incorporar bien todos los ingredientes. Y así nos debe quedar la salsa. Enseguida agregaré esta salsa que acabo de preparar a las alitas de pollo y la incorporaré bien. Aprovecha y déjame aquí debajo de qué ciudad o país nos estás viendo para agradecerte por ver nuestras recetas. El saludo de hoy es para Rosa Mabel que nos mira desde Argentina, Verónica Jiménez desde Chile y Leo Fabio que nos mira desde Perú, gracias a estos tres seguidores por ver nuestras recetas. Tapar en la sartén y dejar cocinar a fuego medio durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos ya nuestras alitas de pollo están listas. Observen lo increíble y sabrosas que han quedado, espero que te haya gustado esta receta, aunque me gustaría que la calificara del 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí déjame debajo la siguiente palabra, sabrosas alitas de pollo, para saber que diste la receta hasta el final. Gracias por ver esta receta hasta el final, cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Te envío un fuerte abrazo que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal!